Un donativo de medicamentos de primera línea recibió el Centro de Salud de Oroquina por parte de la Fundación para el Desarrollo de la Zona Sur, en respuesta a licitaciones realizadas por la Corporación Municipal. Efectivamente, hoy con una donación muy importante en materiales, también equipo de primera línea para nuestro centro de salud materno, laboratorio, gracias a Fundesur, a su director ejecutivo, el ingeniero Joaquín Romero, por tener esa alianza, tener esa confianza con nosotros. Estamos seguros que vamos a seguir trabajando de la mano, teniendo esa alianza muy importante, estratégica en materia de salud, para que podamos tener abastecido nuestro centro de salud y todos los centros tierra adentro de nuestro municipio, para darle un buen servicio a nuestra gente como nuestro pueblo se lo merece. Esta Corporación Municipal, el alcalde, su servidor, comprometido con salud para nuestro pueblo. Los fármacos recibidos serán distribuidos a los centros de salud del municipio. Así es la mecánica que tiene la doctora, acuérdense que nosotros solo somos gestores, ellos son los que manejan la distribución, manejan qué medicamentos van a distribuir, a donde hay más demanda, en cada centro de salud, desde Las Marías, Malpaso, Jazmín, Matapalito, Matapalo, ellas son las que establecen la mecánica, como lo hacen, esperando que se haga de la mejor forma. Y estamos seguros, ¿verdad?, que ese medicamento está llegando a todos los centros de salud y a nuestra gente. Tenemos la plena confianza de que así es. Los principales beneficiarios de estos medicamentos serían mujeres embarazadas y niños, detalló la encargada de este centro asistencial. Los principales beneficiados van a resultar las embarazadas, por la cantidad de vitaminas prenatales que se recibieron y que en nuestra revisión el día de ayer, nuestros establecimientos de salud no contaban con ninguna tableta de vitaminas para las embarazadas. Después se reciben antialérgicos y antihistamínicos, acetaminofén, que no contábamos con acetaminofén pediátrico y eso es esencial para manejar una emergencia. Y nosotros no lo teníamos y gracias a esta donación ya podemos contar con este medicamento tan importante. Desde algo tan básico, nosotros no lo teníamos. Entonces, por eso para nosotros es tan importante este medicamento. Las carencias en los centros asistenciales son frecuentes. Por esta razón se incita a las empresas privadas y ONG a continuar realizando este tipo de donaciones. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión de Mías Córdoba.